¿Qué tal amigos televidentes de Ruta Típica? Un nuevo viernes, estamos desde Vázquez de Coronado, tal y como lo vieron la semana anterior estuvimos en el Rancho Samaná, hoy estamos desde el puro centro, desde San Isidro de Coronado, un cantón de la provincia de San José que fue fundado en 1910, si ustedes ven acá los atractivos que tiene esta zona, al fondo se encuentra el Templo Católico que fue fundado en 1930, un lugar que no solo tiene la parte céntrica, también hay mucho atractivo, está la parte de la montaña, son cinco distritos lo que tiene Coronado y se limita con la provincia de Heredia y también con algunos cantones josefinos, pero nosotros vamos a arrancar este programa con el Templo Católico que se encuentra a mi espalda, un Templo Católico que tiene mucho atractivo, que además tiene raíces alemanas y en el cual nosotros vamos a darle la bienvenida con este reportaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabio Rodríguez Mora, soy feligresa acá en la Parroquia de San Isidro, el Orador de Coronado, encargado de las celebraciones litúrgicas y mayordomo de este Templo Parroquial desde hace como unos 16 años, cuando se murió el anterior que tenía más de 50. Es un gusto tenerlos acá y estoy para servirles. El primer templo estuvo en una zona ahí abajo en San Antonio que se llama Guayabal, que es un barrio ahora y después se fue subiendo hasta llegar acá, ¿por qué razón? Y por una razón muy sencilla, había buen agua. Aquí para arriba pasa el río Chiquito que llamaban, el río Virilla también, entonces de ahí se saca una paja de agua que sirve para abastecer este sector. Ahora bien, se construye un primer templo chiquitito, dicen mis abuelos que era muy bonito, que era muy acogedor, algo pequeñito, pero para el terremoto de 1910, el terremoto de Cartago que llamamos nosotros, pues quedó demasiado dañado. Y aparte de quedar dañado, se dio cuenta que la comunidad iba creciendo. No era la exorbitante cantidad de personas que tenemos ahora, pero para aquel tiempo ya acercarnos a las 2.500 personas, 3.000, era mucho para la época. Hay una reunión sumamente interesante, me contaba mi abuelo que estuvo presente, en 1922, en donde el pueblo se le llama como una especie de cabildo que diera su opinión y se determina la necesidad de construir el nuevo templo. ¿A qué viene que quizás sea el diseño que tenemos? El padre Fernández tuvo mucha influencia de un sacerdote alemán, profesor del seminario, Juan Kosh, y creemos, ¿verdad?, que esa influencia de tenerlo como profesor y como amigo, pues tuvo sus repercusiones en este templo. Y hay que ser realista, el padre Fernández no tenía un pelo de tonto. Él se informaba, ya estaban teniendo el ejemplo del templo parroquial de San Ramón, que estaba en un proceso avanzadísimo de construcción, ya él había consultado de dónde habían traído las campanas que estaban en la iglesia de la Soledad de San José, entonces él ya había mandado a hacer las cotizaciones, y el templo fue creciendo y creciendo, la gente tenía una inspiración. Se trató de rescatar lo que nosotros denominamos turnos. El recorrido a la torre, pues no dejó de ser un atractivo para el momento, ¿por qué? Porque no es todo mundo el que puede subir ahí. Ahora somos más prácticos, ¿verdad? Ya no es tanto pastoral juvenil, sino que matrimonios en Victoria, hay otros grupos los que se encargan de organizar su recorrido, se le da a la gente una narración histórica sobre la construcción del templo, los alrededores, lo que es el cantón de Vázquez de Coronado, para que salgan como contentos. El recorrido dura alrededor de 30 minutos, 40, si no hay mucha gente. Toda nuestra actividad en cuanto al cura de la torre, coordinado con la Comisión de Fiestas, Consejo Económico, se enfoca en mayo. Ya la gente, como por decirlo en esos términos modernos, guarda en su agenda el espacio. Si algo caracteriza a los pueblos rurales de Costa Rica y que Coronado aún se mantiene, es que somos muy acogedores. Este templo es de toda la peligresía, de todo bautizado, de toda aquella persona que se siente católica. Entonces los instamos a que vengan. Siempre serán bien acogidos, aún en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, esto es un lugar espectacular aquí en San Isidro de Coronado, pero nos vamos hasta Cascajala. Allá se encuentra nuestra compañera Cianni. La veo muy bien allá con ese rico frío que hace desde esta zona montañosa de Vázquez de Coronado. ¿Qué tal, Cianni? Rodri, yo no me quedé con las ganas de conocer muchísimo más de Coronado y es por eso que me vine a un lugar maravilloso. Vean, estoy aquí en Rancho Villa, un lugar donde usted puede hacer cosas chivísimas y bueno, una de estas es venirse y hacerse una carnita asada en estos ranchos tan bonitos que ofrece el Rancho Villa. Bueno, muchísimas actividades más y es por eso que vamos a hablar con Don Villa para que nos comente un poquito más sobre este maravilloso lugar. Hola, un saludo muy cordial para los amigos del programa Ruta Típica CR. Mi nombre es Villanay González y soy conocido acá en el pueblo como Villa. Estoy para servirles. Acá, como pueden apreciar en las tomas de Rodrigo, es un lugar muy, muy, muy bonito de ambiente fresco porque estamos en la parte alta de Coronado. Aquí se llama Cascajal y concretamente la dirección aquí es Calle Iglesias. A mí me gusta mucho hacer amigos. Anteriormente tuve un bar restaurante que se llamó La Cabaña de Villa en la Trinidad de Moravia. Ahora hace 18 años estoy por acá y estoy con la proyección de poner un lugarcito para que vengan precisamente los amigos. Aquí tengo, tenemos una canchita para papi fútbol, hay unos ranchitos donde usted puede traer la comida que quiere preparar. Si no, yo tengo un fogón que siempre está encendido para que se tome el agua dulce, el café, el chocolate. Y también hay baño-sauna. Como aquí hay mucha gente que viene a hacer deporte, entonces puedes dejar su carro. Aquí se lo cuidamos. El perro se encarga de cuidarlo, no hay que darle ninguna propina. Va, camina o anda en bicicleta o cuadraciclo. Y al regreso con mucho gusto yo les puedo ofrecer un refresquito, alguna bebida caliente, algún bocadillo. Aquí tenemos vistas hacia el Braulio Carrillo que conecta con Montserrat, aquí en la ruta a Montserrat. Y tenemos aquí el bosque nuboso que está a la par del de Monteverde. Es una zona donde muchísima gente que le gusta venir, caminar, ver aves. Hay una gran variedad. Tenemos vistas hacia la ciudad. A mis espaldas están estas colinas que colindan con el volcán Irasú y el Turrialba. Porque aquí vienen los volcanes, después vienen las estribaciones, verdad, que es el paso de la palma. Y ya después viene lo que es el surqui y tomamos hacia el volcán Barba. Yo estoy aquí de manera muy humilde para servirles cuando quieran darse la vuelta. Aquí estamos. Yo les presto el fogón y, o si no, cocinamos juntos. Esa es una invitación. Nadie va a creer que yo tengo 102 años. No, esto es una broma. Pero así como me ven, coloradillo es por el buen clima que se respira acá. Y el teléfono, 87132029. Y el 2529-0601. Aquí en la ruta 216, es fácil llegar a Cascajal. Y si acaso se pierden ahí, simplemente llaman. Yo los voy a topar a caballo o a pie, de alguna forma. Pero sí sería bueno que se den la vuelta por acá. Y bueno, bellísimo el lugar aquí en Rancho Villa. Pero vamos a ir a una pausa comercial. No se vaya porque tenemos más del rancho. Y vamos a seguir con muchísimos más lugares acá en Ruta Típica CR. ¡Gracias! Volvemos con Ruta Típica CR desde el sector de Coronado. Un lugar bellísimo, con mucho atractivo. Pero cada pueblo tiene su historia. Y Coronado también lo tiene, incluso ya conocimos el gentilicio de Coronado. No solo son los coronadeños, tienen otro gentilicio, pero lo vamos a ver a continuación. En cuanto al gentilicio de los coronadeños o no, nosotros somos lecheros. Coronadeños, por favor, es otra cosa. Somos lecheros los que nacimos acá y cuando llega el obispo auxiliar siempre que es originario de acá, en el buen sentido vacilamos porque coronadeños no son los que se sienten de coronado. No, 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 por favor, eso es otra cosa. Somos los que en esa pila bautismal hemos ingresado a la iglesia. Ese es como el signo de identidad. Entonces, entre nosotros, como le digo, podemos tenemos conocernos desde pequeños, pero disculpe, hacemos la diferencia. Quien se cree de aquí, quien vive aquí y quienes somos de acá. ¿Por qué? Porque hay que ser realistas. Se da hasta dando el choque cultural. De las familias Vargas, Rodríguez, Rojas, Mora, Chanto, que ya casi desapareció por distintas situaciones, Chinchilla, Tenorio, a un montón de gente que viene de otro lado y que suena feo para los que somos de acá son extraños a veces. Porque somos muy particulares, hay que ser realistas. Somos un pueblo que peregrina acá, no cabe la menor duda, pero ¿qué? Tenemos un arraigo, tenemos algo que nos identifica y que va más allá del templo. Nos identifica una cultura muy propia. Nos identifica el amor al trabajo, a la tierra y el sentimiento, como le digo, de que no es que somos de Coronado, no, somos de Cheros. Lindísimo lugar. Yo ya aproveché para tomarme mis fotografías que vamos a estar subiendo también a través del Instagram de Ruta Típica, a nuestro Facebook, recuerden también seguir nuestro canal de YouTube. Pero seguimos con Ciani allá en Cascajal. Ciani la veo muy bien allá en estos ranchitos tan lindos. Una zona que incluso se puede hacer picnic e ir a asar carne, pero usted no tiene todos los detalles porque está muy bien allá, Ciani. Me siento como en casa, Rodri, así que tienes toda la razón porque la verdad es que Rancho Villa es un lugar maravilloso, súper acogedor. Me encanta el estilo rústico del lugar porque, bueno, ustedes van a ver ahí en las imágenes que es maravilloso este lugar con tantas cosas rústicas y, bueno, plantas tanto verdes que nos encanta a nosotros en Ruta Típica CR. Y, bueno, vamos a continuar con más porque si usted está por el centro de Coronado, yo le tengo una recomendación gastronómica increíble. Qué rico saborear de un buen café. Ay, a mí se me hace la boca agua. Así que vamos a conocer de Cafa Café porque ellos no solo tienen, pues, la cafetería, sino que también dan clases. Así que llévese todos los secretos visitando Cafa Café. Gracias por ver el video. ¡Hola, hola! Bienvenidos a Coronado y a Cafa Café. Mi nombre es María José Alfaro y los esperamos con los brazos abiertos por acá. Bueno, Cafa Café nació en el 2003 y nace con la idea de darle a los coronadeños una nueva oferta gastronómica que en ese momento no se ofrecía en el cantón. Nos preocupamos por tener café de excelente calidad, por lo que somos una de las cafeterías de especialidad pioneras en Costa Rica. Además, en este momento contamos con el primer método de infusión 100% hecho en Costa Rica que inventamos aquí, Don Maynor Alfaro, el propietario del lugar. Y, pues, nada, desde el 2003 estamos súper comprometidos con la comunidad, ayudando desde los artistas hasta las chicas del fútbol femenino, porque para nosotros es súper importante ver surgir en nuestro cantón y surgir con ellos también, juntos, de la mano. Nos concentramos en la experiencia del café, en darle a nuestros clientes café de calidad, café de especialidad, y nosotros tenemos trazabilidad en todo el proceso, desde el momento en que se siembra hasta el momento en el que se sirve la taza del café en la mesa, porque nosotros tenemos una finca donde cosechamos, tenemos el tostador aquí mismo, y aquí mismo se muele y se empaca el café, entonces también tenemos café en nuestra marca. Con respecto a la comida, toda la comida es 100% hecha acá, recetas de familia que vienen de hace 70 o 80 años con nosotros, todos los postres, tenemos un taller de producción acá abajo, también contamos con un gathering service, entonces todo es 100% hecho acá, pueden tener la certeza de que todo lo que se van a comer acá no es tercerizado, es directo de la cocina a su mesa. Sí, todos los postres que nosotros hacemos son recetas de familia, todos son hechos aquí, la mayoría son recetas originales, el top seller, lo que más se vende acá es la torta chilena, a la gente le gusta muchísimo, es una receta especialmente de nosotros, el pie de limón es deliciosísimo, también hay una receta 100% familiar, y toda la repostería, aunque ustedes no lo crean, es de cita de mi abuelita, entonces es algo todo delicioso, los productos de primera calidad, entonces tengan la plena seguridad que es producto de calidad. Perfecto, nosotros estamos en el puro centro de Coronado, del Banco de Costa Rica, a 150 metros al sur, o sea, yendo hacia el Liceo, nos pueden encontrar en Facebook como Cafa Café, nos pueden encontrar en Instagram como Cafa Café Oficial, los invitamos cordialmente a que visiten Coronado, Coronado está súper cerca de San José, entonces es una escapadita sin manejar mucho, en donde van a encontrar aire fresco, un poquito de frío, y sobre todo comida deliciosa, entonces vengan para acá y se distraen un ratito. Gracias por ver el video. Delicioso todo lo que nos ofrece Cafa Café, y escuchen ustedes la música de fondo, ay, súper relajante, y lo bonito que es estar acá en Rancho Villa, un lugar en donde usted puede venir a ser amigos, un lugar acogedor como les mencionaba anteriormente, y disfrutar de una rica bebida hecha por Don Villa deliciosa, vean qué lugar más maravilloso, muy cerca de San José, aquí en Cascajal de Coronado, unos 45 minutos puede durar usted viniéndose acá a Rancho Villa. Vamos en una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Ruta Típica CR. Bueno, volvemos al tercer bloque de Ruta Típica a través de las pantallas de Extra TV 42, pero voy a darle un poquito de tiempo a Ciani para que baje desde Cascajal y que se venga aquí a San Isidro de Vázquez de Coronado, pero mientras le doy tiempo vamos a ver lo que opinan los turistas que visitan esta bella zona de San José, estamos a pocos minutos de la ciudad de San José, prácticamente a 30 minutos, y que usted puede disfrutar de muchas bellezas, pero que sean ellos los que nos describan las bellezas que tiene aquí Coronado. Muy bonito, la verdad es que el ambiente que se respira acá, el aire puro, es un lugar muy amplio, en donde también se presta para el ciclismo, lo que es el clima, es muy acogedor, y se presta mucho para venir a tomar un cafecito, comidas típicas, olla carne, la verdad que es una experiencia muy bonita, muy rica, el servicio de villa es excelente, cocina muy bien, y ahora nos preparó un pancito que estaba súper rico, y una ya carne que también nos gustó mucho. Aproximadamente desde San José acá no puede durar unos 30 minutos en carro, pero sí se presta mucho para el ciclismo de montaña, y el camino, el ambiente, y la verdad es que cero peligro. Entonces es muy bonito todo lo que es alrededor de Coronado, es hacer el deporte del ciclismo. Bueno, el Rancho Villa en sí, la experiencia que le da a uno es algo totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado, el lugar, las características, lo que él trata de transmitir con lo que tiene por dentro es otra cosa, totalmente distinta a lo que uno está acostumbrado al ir a otros lugares, a comer o a pasar tiempo con la familia. Esa es una experiencia que yo creo que le da a uno una experiencia diferente. Le da a uno como la sensación de estar como en su propia casa, algo muy hogareño, algo muy familiar, muy propio de lo que uno vive en su día a día con la familia. Entonces uno se siente como en casa. Ah, no, riquísimo la comida, o sea, saber que él mismo prepara las cosas, y nos comentaba también él que él se inventa sus productos, por así decirlo, ¿verdad? Rollitos de piña, rollitos de manzana, es riquísimo, es algo totalmente nuevo el paladar, ¿verdad? Y que vale la pena también probar. En realidad es lo que conversábamos ahora nosotros, o sea, tan cerquita de la capital, de la ciudad, y ya pasar acá a Coronado es otro clima, otro ambiente, ¿verdad? Uno disfruta riquísimo porque pasa de un lugar mucho más céntrico, un lugar donde hay mucho más carro, mucha más persona, venir a un lugar acá más tranquilo, donde uno puede liberarse del estrés, descansar, aislarse un poco de todo lo que está en la ciudad, entonces, dile, ayuda a uno a montones. Bueno, ya llegó Ciany, Ciany, ¿cómo le fue allá en Cascajal? Súper bien, Rodri, qué cambio de clima, porque ya estaba muy nubladito, y hasta había neblina, y había una lloviznita así como suavecita, y aquí hace un sol increíble que yo ya me estoy asando. No, pero la vi que la pasó muy bien allá arriba. Súper bien, y la verdad espero que también allá los que nos estén viendo estén disfrutando con nosotros del programa, porque la verdad es que Coronado es un lugar bellísimo. Sí, es un lugar de mucho turismo rural comunitario, bueno, ahí van a ver en las imágenes ahorita, donde incluso las vacas son parte del tráfico vehicular aquí en la zona. Ay, sí, muy común ver a los animales que se cruzan por la calle como si fueran dueños, y qué bonito, ¿verdad? Que eso es lo que hay en nuestro país, la naturaleza tan hermosa que hay. Y es que en pocos pequeños, ya seguimos, pero en pocos lugares que estamos ahí viendo algunas cosas que tal vez ustedes no ven detrás de cámara, pero eso es lo bonito de aquí el programa. Es que el viento, ¿verdad? Ustedes no saben, no sé si pueden apreciarlo ahí en la pantalla de Extra TV 42, pero miran el ventolero que está haciendo en este momento, ¿verdad, Rodri? Sí, está soplando bastante viento y un atardecer espectacular aquí en Coronado, y la vista del Golfo de Nicoya desde las montañas es impresionante. Pero le recordamos nuestros contactos a las personas. Sí, no pueden dejar de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, como Ruta Típica, CR, todos los viernes a través de la pantalla de Extra TV 42, 12 y 30, y para que usted no se quede con las ganas de ver más, con repetición a las seis y media de la tarde. También en nuestras redes sociales tendremos las repeticiones, nuestro canal de YouTube, para que nos puedan seguir a través de Ruta Típica, CR, y tienen también en pantalla nuestros contactos, nuestro WhatsApp para que nos puedan comunicarse con nosotros, y también que nosotros les vamos a estar guiando donde quedan ubicados estos bellos lugares aquí en Vázquez de Coronado, aquí en San José. Sí, que sigan el mapa de Ruta Típica, CR, y no se pierdan ni un solo rinconcito, porque de verdad que nosotros somos la mejor guía del país, porque recomendamos lugares turísticos, locales y comunitarios, de gente de verdad emprendedora que se ha puesto la camiseta, como dice. Y con buenos precios también. Y buenos precios accesibles, donde usted puede disfrutar con toda su familia, y se siente como en casa, porque la verdad es que lo tratan a uno increíble, ¿verdad, Rodri? Sí, muy bonito, pero de esta manera finalizamos aquí en Vázquez de Coronado nuestro programa. Recuerde seguirnos el próximo viernes con más recomendaciones aquí, a través de la pantalla de Extra TV 42. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!